Que no interrumpas Lo cotidiano Mis pensamientos Que no me deje Sin mi sustento En vano Que no me atrapé Lo mundano Si prefiero No estar quieto Que no me pongan Era un aprieto Por algo Que no está en mi mano Que no me consuman Si como suman Si como sumo Soy un regalo De que no le cauce A nadie A nadie espantó Si yo mismo Que no me acusó Que no me atrapé No me apropi A nadie espantó Si me apropi Pero en vano No me atrapi Siempre de paso, de aquí, de allá, de todo el mundo, no tengo dueño, no soy tu esclavo, un poco tuyo, y de todo el mundo, soy vagabundo, siempre de paso, de aquí, de allá, de todo el mundo, no tengo dueño, no soy tu esclavo, un poco tuyo, y de todo el mundo, que no me atrape, lo mundano, si prefiero no estar quieto, que no me pongan, en un aprieto, por algo, que no está en mi mano, que no interrumpa, lo cotidiano, mis pensamientos.